La lógica, la mecánica, el mecanismo por el que operan este tipo de medidas sanitarias, cuyo propósito, y lo hemos explicado varias veces, es disminuir el número de contagios con la finalidad de que cuando llegue la fase 3, que está muy, muy próxima, no tengamos una saturación de los hospitales, no porque sea un inconveniente administrativo, sino porque el riesgo de la vida de las personas está precisamente dependiente de eso, de que no se saturen los hospitales, haya suficientes camas, haya suficientes ventiladores, haya suficiente personal. Todas las actividades económicas lícitas y legales tienen un papel que jugar en la sociedad. Entonces, hemos recibido una extensa colección de peticiones, de cartas, quiero decir, todas muy respetuosas, todas muy atentas y desde luego apegadas al derecho de petición y otros derechos fundamentales, pero que consultan en términos generales la misma idea. Cada quien, lo cual nos parece entendible, identifica su sector, en este caso industrial, en otros casos comercial, en otros servicios como esencial, pero el criterio o los criterios fueron cuidadosamente estudiados. Tomamos como referencia precisamente algunos de los lineamientos de actividades esenciales que existen en el mundo para contrastarlos con algunos que habían desarrollado en México, en particular la Secretaría de Economía, y se hizo un cuidadoso análisis conjunto entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, por considerar sólo algunas de las que participaron en el proceso. Al final del día hay unas que entran en lo esencial y hay otras que no entran en lo esencial y es comprensible que los que no entran en lo esencial y deben parar tengan la inquietud.